Hola amigos, esto es Cuento Independiente. La historia que les vamos a narrar el día de hoy va de esos días tras días, con amaneceres amarillos, tardes en coloras, noches de claro oscuros. La semana se abalanza y nadie en esta conjura. Entonces viene la pelea de los días, por Pavel Velasco. Y ahí estaban en su reunión bisiesta de cada cuatro años, donde la Tierra le roba un día al universo por la rotación terrestre. Enfadados ese día decidieron ausentarse de trabajar y dejaron ese día bisiesto huérfano y la humanidad tuvo que vivir dicho día, con la incógnita de saber qué día era en la ciudad. Caos vial, algunos se levantaron a trabajar, otros a la escuela, algunas parejas se regresaron a la cama a encamurrarse unos minutos más. Gente saliendo a correr en día de oficina, la mitad iban de traje y corbata, con shorts y tenis. Gente reuniéndose en las oficinas con sus familiares y las presentaciones de nuevos proyectos laborales en las escuelas para tener la reunión semanal. Todo era un caos y confusión, pues era un día bisiesto, sin asignación de algún día de la semana. Mientras tanto, en una playa paradisiaca, los días reunidos para tener una breve reunión y poder solventar en menos de un día el caos reinante en el mundo. Bueno, queridos días, gracias por ausentarse de sus actividades diarias. Como sabrán, hay un caos mundial y necesitamos resolverlo de la mejor forma posible. Así que escucho sus propuestas. ¿Por qué diablos tienes que ser tú quien siempre dirija las reuniones? ¿Quién te postuló? ¿Quién te propuso? Aparte de que tienes el día más tranquilo de la semana, eres el que quiere venir a organizar. Pues a mí me vale. A mí me toca siempre el tráfico para la gente que se va de fin de semana y las borracheras a tempranas horas de la tarde. Apoyo el lunes y el martes. Es una joda lo que les toca. A uno aguantar todas las molestias semanales y al otro la maldición de los matrimonios y las deudas. Parece que a mí me tocará la difícil decisión. Creo que está bien que cambiemos de régimen rector por estos próximos cuatro años. ¿Les parece que el maldito sea quien regula esta sesión? Voto por el martes para que presida los días. ¡A favor! ¡Pinche jueves! Mira que tantos beneficios te he dado. Todas las promociones 2x1, el inicio de fin de semana, hasta partidos del NFL gestioné para que tuvieras, y así me pagas, traicionero. Muy bien. Ante las lágrimas y lloriqueos del dominguirri, propongo que cambiemos el orden de los días. Ya estoy hasta la madre de estar entre los días incomprendidos. Nadie quiere al miércoles, y el lunes es el peor que la Semana Santa. Así que propongo cambiar el orden. Como soy el jefazo ahora, les propongo que los martes caigan en sábado. Quiero sentir el privilegio de ser el diaco Torro, y de entre todos se paran resacosos o con ganas de simplemente descansar. Me llamaré marvado. Continuaremos con el día al que le cambie su lugar, y así sucesivamente, hasta tener la nueva semana formada. Pues el nuevo jefe ya decidió, y me parece una sabia decisión. Mejor presidente no pudimos tener. Seguro el dominguirri llora todos estos cuatro años. Entonces, para que no se ahogue en llanto, le quitaré el peor día. Me quedaré con los lunes. Hay que darle un poco de alegría y ganas de vivir a la humanidad. Me llamaré lunado. Eso es todo. Hasta que me tocará tener un día bueno. Ya no seré el más odiado de la semana. Al fin me verán con amor y ganas. Creo que me quedaré con el día más esperado de toda la semana. Donde se une el fin de labores y la pachanga. Donde los sueños y las ilusiones de los godines finalmente se materializan en alegría y compañerismo. Me quedaré con los viernes. Y aunque en esencia seré un día laboral, llegaré con esas ganas de saberme el primer día por trabajar. Pero con todos los halagos de los viernes. Me llamaré luniernes. Te pusiste abusado luniernes. Mi reconocimiento. Pero como siempre he sido el guapo de la semana. Al que todo mundo quiere. No puedo dejar perder mi categoría y seguiré recibiendo a todos los cruditos en la oficina. A las parejitas ansiosas de que llegue la hora feliz en los hoteles y cosas así. Vamos a recorrernos a los jueves. Y así seguir siendo el encanto de muchos. Ya no será el viernes chiquito. Ahora seremos el juevivieres. Me da gusto querido juevivieres. Que veas por la humanidad y no dejes desprotegidos a los mismos en su vida miserable y godín. Muy buena elección. Creo que tendré que llevarme ahora el lugar privilegio. Eso de ser el que siempre inicie la destrucción y se burlen de mí como el más alcohólico. Ya estuvo bueno. Ahora me haré más familiar y tranquilo. Me quedaré con el fin de la semana. Seré Don Mueves. ¿Están muy equivocados? ¿Ustedes piensan que llegaremos y la humanidad aceptará como si nada nuestros cambios? Creo que haremos mucho daño. Y no se dan cuenta. No es que quiera continuar con mi hegemonía. Y que solo yo tengo la razón. Pero la humanidad desde que fue creada ha funcionado correctamente así. Espero no nos arrepintamos de esto. Siguiendo su estúpido juego. Me quedaré con los miércoles. Seré miércomingo. Como dicen. Me dejaron las horas. Pero ¿qué podía esperar? Siempre he sido el ombligo de la semana. Así que seguro me dejaron el peor día de la semana. Claro. Ahora será el márcoles. Veremos cómo nos va. Pues ahora ando cobijado por los días de descanso. Muy bien amigos. Me da gusto que lleguemos a este consenso. Disfruten sus nuevos días. Y por supuesto. Hagan felices a la humanidad. Nos estamos viendo el próximo bisiesto. Para que consideremos continuar con el orden de los días. O volveremos a elecciones. De acuerdo jefecito. Disfrutemos este periodo. Pero. Pero. Eso no dicen las escrituras. A trabajar. Y deja de llorar dominguirri. Perdón. Miercominguirri. Y así. Dio la medianoche de ese día caótico. Y los días continuaron en el mundo. Con este nuevo orden. Lunado. El señor Shen se despertó como todos los días. Para meditar. Ansioso de llegar a la oficina. Para postular su nueva propuesta de ventas. Con la cual definitivamente. Ganarían en beneficios. Y producción a los coreanos. Se acercó a la cama. Para despedirse de Saoko. Lo jaló un poco hacia ella. Y le dio un beso. Con olor a humano. No te vayas a meditar aún. Es lunado. Hoy es nuestro primer día de descanso. El señor Shen. Corrió a su portátil. Y vio que. En el notificador. Desea que todos los miembros del consejo. Se presentarían el márcoles. A primera hora. Inclusive vendría el presidente Matsujiitsu. A la presentación. Una sensación de calma y paz lo invadió. Regresó con Saoko. Se zafó el pantalón. Le desanudó la corbata como pudo. Debajo de las cobijas se introdujo. Y le dijo a Saoko. Ahora si haremos un Yamata Norashi. Así pasaron su primer lunado. Hundiéndose entre las sábanas. Y emulando a un monstruo mitológico. Márcoles. En Mún estaba en el campamento base norte del Éverest. Esperando que las condiciones mejoraran. Pues desde dos semanas atrás. Todos los Sherpas habían bajado el monasterio de Tengboche. Pues festejaban el Mani Rimdu. Sus conclusiones ocurrían después de diez días. Justamente en este primer márcoles. Tensig llegó corriendo al campamento por la tarde. Para avisarle a Enmún. Que el Miercomingo. Los Sherpas llegarían pasando las cuatro horas. Para comenzar el ascenso. Pero ahora tenían que orar. Tensig extendió una máscara traída desde Tengboche. Y con un sonido de flautas y tambores de los hijos de Tensig. Comenzaron un breve y rítmico baile. Digno solamente de los monjes. En espera de contar con la gracia del divino. Para poder alcanzar por primera vez. La cima del Éverest. Miercomingo. Con esa festividad que embargaba a Auckland. A los maurís y a los neocelandeses. De vivir su primer Miercomingo. Justo a mitad de semana. Cuando la semana se vuelve seria. Sophie pasó por un brioche. Por un brioche. A la Cigal. Para todo motor conducir hasta el mercado rural de Cotsville. Leinani ya estaba montado el puesto. Con los mejores collares. Aretes y pulseras de perlas cultivadas por Acoya. Muy buscadas por esos colores rosados y pastel. Únicos en su clase. Sophie pasó la semana anterior. Terminando la producción de su primer Miercomingo. De la cerveza artesanal creada con el maestro Rick. La cual tuvieron que anticipar ante el cambio mundial de los días. Quedó con un toque de malta y frutos rojos. Una pal bastante elevada en cuanto a su aroma lúpulo. Pero la falta de paga y premura tuvo toda la noche a Sophie envasándola y Rick bebiéndola. Aprovechando el descanso del día próximo. Sophie tomó el coche de Rick. En venganza de sus falsas promesas de amor. Así entre lágrimas. A toda velocidad con el brioche. En la mano derecha. A veces se limpiaba los mocos con el dorso de la mano. Y a veces metía la velocidad apropiada. Esperando encontrar ese consuelo necesario en Leinani. Por la mañana Peter corrió a la plaza en busca de un taxi para llegar a la oficina. Aún con el traje y las pruebas marchitas que portó todo el día. Andando y deambulando por la calle de Caliapetra. Se gastó cada dinar que tenía consigo. Esperando a Samara. Un día antes con un arete en la mano izquierda y cerca de la catedral. Cada mujer vestida de verde se ganaba su sonrisa y sus ojos llenos de ilusión y esperanza. Para después de un café o alguna laguer. Ver a su amada o simplemente marcharse dejando algo debajo de una servilleta. La mayoría de las ocasiones eran un par de dinares para el dependiente por sus buenos servicios. En un momento se acercó una chica y le dijo al oído. Caliapetra, número 7. Pidió un pale artesanal traída desde Nueva Zelanda. Se la tomó con calma y la observó durante cada trago de esta. Hasta que se vació la pinta. Escribió en la servilleta algo. Y puso en su interior algo que sacó de la bolsa. Al levantarse abrió de malas piernas y dejó entrever sus torneados nubios. Peter se quedó observando su caminar cadencioso. Al perderla de vista recogió la servilleta y una perla rosada envuelta en el interior. En la servilleta decía Caliapetra, número 77. Indeciso confió al número 77. Compró un ramo de flores. Se frotó con la servilleta a los dientes en la dirección indicando. Había un portón abierto con una vecindad en su interior. Con siete viviendas nombradas. Lunado, Duñiernes, Febevieres, Domueves, Márcoles, Marvado, Miercomingo. Comenzó tocando de puerta en puerta, en espera de poder localizar a su amada. En Caliapetra, siete, estaba su amada. Esperando la ventana, la llegada de Peter. Ese hombre que tuviera en mano izquierda aquel arete que portaba con dignidad esa perla rosada. Luniernes, Laetitia amarró firmemente las cobijas y sábanas recién peinadas para llevarlas a las colinas de la Balain. Comenzó la cabalgata y con los muslos bien cargados para después de un par de días llegar a Cali, al Hotel de la Bay, donde François le compraría todo su trabajo elaborado en fino satén y lana de primera calidad, traída desde Sudamérica por un periplo interminable en barco. Laetitia aprendió a elaborar cobijas desde que su abuela vino a vivir a Córcega desde Serbia. Ahora sin vista, le fue transmitiendo poco a poco esos conocimientos y esas historias interminables de amor de aquel amante que nunca se presentó a la puerta de su casa. Dejó el pedido con François, previa revisión de cada cobija. Un par de huéspedes asiáticos, impresionados por la belleza de las confecciones, intentaron recomprar dichas cobijas a François, que víctima de su avaricia, ofrecía por el triple de precio. Laetitia tristemente se subió a sus mulos. Saoko la abordó y le ofreció una montaña de perlas si le confeccionaba una cobija de un dragón de ocho cabezas, que los protegiera de las frías noches de Tokio y los acompañará a sus aventuras al monte Fuji, ya que de acuerdo a las creencias, su cobija haría que tuvieran su primogénito fuerte y valeroso. Marvado El doctor Blasco iba bajando de la favela de Goziña después de tratar a una chica huérfana que tenía alucinaciones con un dragón mitológico. Decidió mudarse a Río después de una desafortunada relación amorosa con una maorí que acabó enamorándose de la hija de un gran alpinista neozelandés. Prometió nunca más vivir en Ovejilandia, la de Ozanía, no confundir con la de Escocia. Ante la frustración y tristeza, tras varios años de vivir en una embarcación chilena y tras ascender de puesto hasta llegar a cocinero, empezó a aprender a curar a sus colegas marineros. Finalmente cocinar o tratar piel humana es un poco similar. El barco terminó su viaje después de ocho años en el puerto de Río de Janeiro. Desembarcó sin rumbo fijo. Al ver la pobreza y delincuencia reinante en la rociña, comenzó a atender a la gente sin recursos. Al ser independiente, el orden de los días le tenía sin mucha importancia. Para él, diario era feriado o laboral, dependiendo el herido o lesionado. Ahí estaba en el puesto de Douglas, tomando una brama bien fresca, hasta que llegó el mencionado Douglas. Hermano Blasco, qué gusto de verte. Te tengo que ofrecer algo fresquito. Directo de Ozanía mencionó el original Rocino. Le trajo una cerveza artesanal que se producía en Auckland. Al ver el reverso de la etiqueta del doctor Blasco, se cayó de la silla. Do mueves. Tenzig dio unas leves cachetadas a Edmund, que ante su estado semi-consciente apenas y pudo llegar. Clavaron una cruz. Enterraron unos caramelos. Sacaron una bandera de Nepal y con las mejillas cristalizadas clavaron con todo su esfuerzo en la cima. Lo habían conseguido. Eran los primeros en llegar a la cima del Everest. Se abrazaron y el llanto y felicidad los invadió. Eran los reyes del mundo. Los primeros. Merecían una corona de flores. Un collar de perlas. La cerveza más fría del mundo. Ahí, testigos de esa grandiosa hazaña, la pelea de los días, sirvió para congelar el tiempo. Homogeneizar los días y hacer lo imposible. Tangible no fue una coincidencia. Los días se alinearon. La mezcla de razas y la tradición pura de los Sherpas los acompañaron en este largo recorrido. No importa la procedencia, la voluntad, la preparación o el dejar de vivir día tras día. Si no es posible tener una motivación real en la vida. Algo por qué vivir ese sueño, ilusión o fantasía que nos haga tocar por un momento las estrellas. Igual que Saoko y Chen procrearon a su primogénito al cobijo de Yamata no Chori. Igual que Peter pasó toda su vida buscando a su amada Kralia Petra. Igual que la etisha, siguió bordando las mejores cobijas de satén y lana que en algún momento taparon del inclemente frío del océano pacífico al Dr. Blasco en busca de la creadora de esa cerveza artesanal que sabía no era una mera casualidad que la bebida se llamara acoya rosa. ¡Guau! Esto merece un aplauso porque... ¡Bravo! Porque el día de hoy estamos aquí todo el equipo, familia, amigos del libro Claroscuro. Me ayudaron a leer este increíble cuento escrito por Pavel Velasco. Pavel, muchas gracias por compartirnos esta increíble historia y a todos los que nos escuchan por seguirnos. Quisiera antes de retirarnos que cada quien dijera un saludo, una palabra de despedida, de agradecimiento por estar el día de aquí. ¡Me doy aquí! Y no han tomado. Hola a todos, yo soy Carolina y estoy muy contenta y feliz de estar aquí y de participar en la lectura de este cuento que me gustó mucho. Yo soy Pavel. La verdad es que este cuento lo escribí para todos nosotros. Lo pensé en días de la semana a los integrantes del libro Claroscuro y espero que a todos les guste por igual. Carolina es el jueves, el pinche jueves. Y Cristán, nuestro querido domingo, gracias por escucharnos. El domingo pasa como una estrella fugaz. Me tocó este día, no importa. Muchísimas gracias a todos. Y sobre todo, gracias por ser parte de esto. Y sobre todo a ustedes, gracias por siempre escucharnos, por estar al pendiente y por continuar con nosotros en este viaje. ¡Hey, pandilla! Yo soy Moy. Y pues como ya saben, aquí siempre bien alegre, bien pila, ¿no? Y dándole bien recio a estos cuentos, ¿no? Realmente no sé ni por qué me invitaron. Yo no tengo nada que hacer aquí. Yo no sé leer, yo no he ido a la escuela. Pero pues bien que me dejaron el viernes y todo este show, ¿no? Y pues síguele pasando la batuta a mi Acosta. ¡Hey! ¡Ah, no sé si ya he escopiado! Hola, amigos, pues ojalá les haya gustado. Mi nombre es Jorge Acosta y soy nuevo. No, pues hoy sí me pusieron a trabajar y si les gustó este cuento y si les gustaría seguir escuchando más cuentos con las voces de todos o con la mayoría de las voces, pues háganlo saber. Manden sus vibras y sus comentarios sobre el cuento y pues les paso al compañero Arturo. Hola, soy Arturo y me gusta participar mucho en El Cuento Independiente. Pues nada, muy contento de poder leer con todos ustedes este cuento. Antes de terminar, me gustaría preguntarle a Pavel qué se siente leer algo que tú escribiste, también Sarita. Yo les puedo contar la propia experiencia que es algo muy padre, ¿no? No sé, a ver, Sarita tú primero y después a Pavel porque estaba un poco renuente a leer sus propios cuentos. Bueno, leer tus propios cuentos es algo increíble, la verdad, pero es mejor aún que alguien más lea tus escritos porque le puede dar ese tono, esa entonación, esa personalidad propia de cada lector que lo interpreta de diferente manera y se escucha diferente. Puedes escuchar esa diferencia a lo mejor de cómo tú lo escribes a que alguien más lo lea. Mi experiencia a leer un cuento mío, pues sí fue muy divertido, la verdad. Le di a lo mejor el tono que yo esperaba y espero que les haya gustado en ese momento que escucharon algún cuento mío. Pues sí, como lo dije hace rato, este cuento fue creado para Libro Claroscuro, la verdad, y tal cual lo escucharon, así más o menos pensé que saldría. Me da mucho gusto y les agradezco a todos que lo hayan hecho. Yo digo que yo no puedo leer mis propios cuentos porque quizá me gusta escribir, pero soy pésimo leyendo cuentos. Pero bueno, pues hay algunos que son muy buenos escribiendo y leyendo y hay algunos que son muy buenos solamente leyendo. Pero pues muchas gracias a todos por escucharnos. Si les gusta este cuento, compártanlo, igual que todos los que tenemos. Ya más o menos llevamos como 30, 31, por ahí. Esperemos en breve poderlos sacar si se pudiera. Y la divina gracia nos acompaña a tenerlos por escrito e impresos. Pero bueno, pues es un poco más de Libro Claroscuro. Y pues bueno, muchas gracias por todo y por escucharnos. Esto fue Cuento Independiente. Gracias por ver el video.